Reina y Ernesto García llevan 57 años de feliz matrimonio. Todo inició como una relación prohibida sin el consentimiento de sus padres. La joven enamorada decidió iniciar una relación con quien años después se convertiría en su esposo. Esta pareja sanpedrana nos cuenta su historia. La verdad nos conocimos cuando yo tenía por ahí como 14 años. Mantuvimos un noviazgo de 4 años. De escondidas, viéndonos rara vez porque mi familia pues a él no la aceptaba. Platicábamos de cuando en cuando. Pero un noviazgo pues muy bonito, ¿verdad? En aquel entonces, bueno, no, la verdad es que no es en aquel entonces. Siempre ha habido las caricias, siempre han habido besos en todo tiempo, ¿verdad? En los noviazgos. Don Ernesto García por su parte nos detalla lo difícil que fue conquistar a Doña Reina, pues el suegro consideraba que no era un buen partido para su hija. Pero sin temor a nada, el joven enamorado logró su objetivo, casarse luego de 4 años de noviazgo. El papá de ella me decía que le decía que yo era un vago, que no tenía buenas intenciones. Y resulta pues de que nos mirábamos en la casa, pero cuando venía el papá que se iba bajando de un taxi o aquí en el lado de Sonseri, más que todo, yo salía a la carrera. Yo salía a la carrera, pero ya ella me decía que mire a mi papá de que usted me visite en la casa. Pero en estos 57 años de matrimonio, esta pareja asegura que no ha sido fácil y detallan los saltibajos de la relación. Yo en realidad cometí bastantes errores, pero la paciencia, la aguante se puede decir de ella, sí, me soportó. No me aguantó tanto porque también ella me corría a la de turno. Mi amor por ella ha sido, pero muy, muy sincero. Reina de García asegura que la clave para que el amor perdure es la comunicación y el cambio mutuo para mantener la estabilidad en la relación. Que se autoanalicen, que se hagan una evaluación de dónde están fallando ellas para que el esposo falle. Porque nosotros las mujeres tendemos a señalar, a acusar al hombre, a sacarle en cara todos los errores. Pero no miramos adentro de nuestro corazón dónde está la falla de nosotros. Cuando nosotros empezamos a cambiar, el hombre cambia. Esta pareja de enamorados que lleva más de medio siglo juntos lograron procrear cinco hijos y tienen 11 nietos. Aseguran que la llama del amor permanece igual de encendidas que el primer día. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.